Hola familia, familia de Cadena Dial, mandaros un abrazo enorme, está siendo increíble, muchas sorpresas, pendientes de la gala porque va a ser maravillosa. Nos vemos, atentos, eh. ¡Nuestro héroe! David Gustamante, bienvenido. ¿Cómo estáis? Oye, me ha encantado tu entrada, qué estilo. Bueno, pues por hacer un poco... Vamos a dar un premio a la entrada. Estamos en una maravillosa fiesta, en un momento tan bonito, estamos haciendo cosas tan bonitas hoy, que solamente queda disfrutar y hacer disfrutar a los que nos quieren y a esa gran familia de Dial. He visto ahí, uno por uno, yo digo, Busta es un hombre cumplidor y aquí se hace falta repetir el selfie, se repite hasta que esté todo completo. Lo debemos todo, lo debemos todo a ellos y además es que siempre son muy cariñosos y hacen que estos premios sean algo realmente especial. Bueno, vuelves renovado, lo decías en la última visita a Dial, tal cual, vuelve un artista nuevo. ¿Quieres dejar un poco atrás el pasado? ¿Por qué olvidarse del pasado? No, 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 absoluto. Lo que intento siempre es encontrar mi mejor versión y ahora me apetecía hacer esto. Este es mi discurso, estas son mis canciones y estoy en un momento súper dulce, ¿no? Y es lo que quiero transmitir, ¿no? Positividad, que los continúes... Lo que hoy me pasa, siento un amor que me amenaza, va más allá de lo que yo me imaginé. ¡Ana Guerra! ¿Qué difícil es cuando apareces otra vez? Verme girarte en la cara si estoy desarmada a tus pies. Mira lo que has hecho tú de mí, que llevo diez lunas sin dormir. Tengo una sonrisa pintada, no la quita nada, yo vuelo desde que te vi. Mira lo que has hecho tú de mí, que en mi corazón se quiere ir. Todo lo que digo te nombras, yo sigo tus sombras, soy tuya desde que te vi. Tengo una sonrisa pintada, yo sigo tus sombras, soy tuya desde que te vi. Desde que te vi, desde que te vi. Tengo una sonrisa pintada, yo sigo tuya desde que te vi. Nos vemos, atentos, eh.